Bueno, buenos días, me presento, soy Cristina Villar Fernández, vengo de la unidad de apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y mi presencia aquí es para presentaros un libro, este en concreto, el libro verde de la gestión sostenible del patrimonio mundial, que muchos de vosotros ya conocéis, muchos habéis participado, muchos habéis estado también en presentaciones anteriores, así que bueno, espero no daros mucho la lata porque en realidad lo que voy a contar es muy similar, porque lo importante es el contenido del libro, no tanto lo que yo os cuente ahora. Bueno, este libro en realidad, que es una cosa humilde de formato, es el resultado del trabajo de muchas personas, es un trabajo que se pone en marcha en 2021 desde el Ministerio de Cultura y que se materializa a través del trabajo de un grupo de personas en el que participan técnicos de distintas administraciones, representantes de distintas asociaciones o instituciones de la sociedad civil y bueno, se trata de, o la intención siempre ha sido hacer una reflexión sobre el tema de la sostenibilidad, un tema que está a pie de calle, que lo escuchamos continuamente y que en realidad impregna muchas de las facetas de nuestra vida, pero intentar ver en qué medida afecta al patrimonio cultural. Bien, este proyecto, por otro lado, se enmarca dentro de las políticas europeas, del sello verde europeo, la New Bauhaus y por supuesto dentro de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, es una de las líneas de trabajo en las que más hincapié ha puesto el Ministerio durante este año, vamos, durante este semestre en el que ostentamos la presidencia de la Unión Europea. Esta, como digo, ha sido una línea de trabajo que ha ido en paralelo a la puesta en valor de los paisajes culturales también, de la importancia y la significancia de ese concepto patrimonial. Bueno, os quiero contar un poquito en qué consiste o cuáles son las partes que hemos desarrollado en el libro, que creo que fundamentalmente tiene como valor que, bueno, que estructura un poco el tema y que da, yo creo que clarifica cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para entender qué es la sostenibilidad, más allá del cambio climático que a veces es como la primera referencia o el primer mensaje que queremos que implica esto. Entonces, el libro se estructura en cuatro partes fundamentales. Por un lado, tenemos una definición de, mejor dicho, una sección dedicada a la definición de patrimonio cultural y, sobre todo, a todos los valores que engloba y a todos los aspectos que se van incluyendo en ese concepto, que, como vemos cada vez, como sabemos, cada vez es más grande y, además, tiene un carácter más integral y holístico. El propio concepto de paisaje cultural, de hecho, creo que el que engloba al resto, pues tiene ese sentido, que también lo tiene la metodología o el sistema de trabajo en el que la sostenibilidad impere. Junto al desarrollo de este concepto de patrimonio cultural, hemos querido hacer una pequeña recopilación del marco normativo en el que nos movemos. El marco normativo a nivel comunidades autónomas, a nivel estatal y, también, brevemente, a nivel internacional. Bueno, quiero decir que la idea del libro en todo momento es que sea una especie de manual de uso para cualquier tipo de gestor. gestores que tengan encomendada la gestión, valga la redundancia, de bienes a cualquier escala y de cualquier titularidad. Es decir, que sea cual sea la situación en la que se encuentren, este libro les pueda servir de guía o de pauta para poder hacer un trabajo desde esta ideología. Bueno, esta palabra es un poco igual y necesaria, pero bueno, desde esta creencia en el trabajo desde un punto de vista sostenible. El siguiente gran bloque que hemos desarrollado, una vez visto el tema de la definición y del marco normativo, es intentar ver qué es la gestión sostenible del patrimonio. Es decir, ¿qué entendemos, por un lado? Por gestión. Gestión sería la actividad planificada que nos permite la administración, el control y la protección de nuestro bien cultural. Y que nos asegura su protección y salvaguarda. Siempre teniendo en cuenta o respetando la conservación del bien, pero también la participación social, es decir, la accesibilidad en todos los sentidos, no en el sentido únicamente físico y, por supuesto, su uso y disfrute, porque solamente de esta manera tiene sentido esta gestión. No podemos fosilizar los bienes o guardarlos en joyeros para garantizar su conservación. Tenemos que ponerlos también a disposición de la sociedad. Por otro lado, la sostenibilidad, que es un término que aparece en los años 60, aparece ligado al concepto de ecología, significa la optimización de recursos en el tiempo de manera continuada. En realidad, este concepto surge porque nos damos cuenta, se dan cuenta de que los recursos son finitos y entonces hay que trabajar de manera que sea posible su mantenimiento en el tiempo. El concepto de sostenibilidad se basa en tres pilares fundamentales, que son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Vemos aquí que la medioambiental es uno de esos tres pilares, pero los tres son complementarios y necesarios. Si uno de ellos no se da, en realidad no estamos atendiendo una sostenibilidad global. Estos pilares lo que nos permiten es trabajar con un horizonte en el que podemos asegurar que se va a dar un crecimiento económico, sostenible, una equidad social y también un respeto al medioambiente. Cuando juntamos esos dos conceptos, el concepto de gestión y el concepto de sostenibilidad, y lo aplicamos al patrimonio cultural, lo que conseguimos o podemos garantizar es que vamos a tener una mejor conservación de nuestro patrimonio a nivel material y también inmaterial, que es muy importante, y que vamos a tener una mayor eficacia y que vamos a tener una mayor eficacia y eficiencia en los procesos. Pero siempre nos tenemos que basar o nos tenemos que centrar en estos tres pilares, también aplicados al patrimonio. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Bien, si atendemos a estos tres pilares, podremos enfrentarnos a los problemas básicos que nos encontramos a día de hoy en la gestión del patrimonio. Por un lado está el cambio climático. Es verdad que es un grandísimo problema. El cambio climático lo que está provocando en nuestro patrimonio son daños algunos lentos, procesos largos que a veces no podemos detectar, otras sí, pero no son procesos como inmediatos y muy rápidos, pero otros sí que lo son. Son procesos que estamos viendo casi de día en día. Por otro lado, nos enfrentamos a la cuestión de las emergencias. El propio cambio climático produce alguna de ellas. Sabéis que tenemos más inundaciones, lluvias torrenciales, sequías extremas, que también es un grandísimo problema para el patrimonio. Pero tenemos también otras emergencias que son ajenas al cambio climático, pero que las estamos viviendo. El propio COVID fue una emergencia para el patrimonio cultural. Los conflictos bélicos, que desgraciadamente también hasta hace poco pensábamos que nos eran ajenos, pero que los tenemos muy cerca. No existían, evidentemente, pero no éramos tan conscientes de ellos. Por otro lado, otro problema grandísimo que tenemos es la falta de inversión. A veces no tanto una falta de inversión real o continua, pero sí una falta de inversión proporcionada. Necesitamos tener una estabilidad en la inversión. No podemos trabajar con proyectos millonarios y luego no tener la continuidad para que eso tenga su mantenimiento adecuado, tenga el personal necesario para que siga adelante, etc. Por otro lado, tenemos el problema de la sobreexplotación, que imagino que vosotros precisamente seréis muy conscientes de todo lo que conlleva. Depresión física a veces, eso es lo más evidente, la acumulación o la presencia de muchísimas personas con los riesgos que eso genera. Pero también el riesgo que tenemos de pérdida de valores inmateriales en muchos de nuestros bienes, nuestros conjuntos, etc., que pierden un poco la esencia precisamente por esa sobreexplotación. Por otro lado, tenemos el problema del vandalismo y el expolio, que tiene dos caras. La más evidente es la que está derivada de la pérdida muchas veces, la desaparición de bienes o los daños que a veces son irreversibles sobre estos bienes. Pero también tiene otra cara o es síntoma de otra cosa y es la pérdida de ligazón entre la sociedad y ese patrimonio. Una falta de educación, una falta de interés. Otro problema sería la despoblación, que también tiene como síntomas evidentes. El primero es la pérdida de población en lugares que dejan de estar protegidos, dejan de estar custodiados. Pueden pasar cosas y no hay nadie que sea capaz de documentar o de avisar de qué está sucediendo. Pero también hay un problema muy similar al anterior, problema de que se va perdiendo la cercanía a ese patrimonio, el sentimiento de que es algo propio. La gente se aleja y deja de sentir ese bien, ese conjunto, esa actuación, esa manifestación, lo que sea, deja de sentirlo como suyo. Y, por otro lado, tenemos el tema de la desigualdad, la falta de accesibilidad que tenemos a muchos niveles en muchos de nuestros bienes. Bien, una vez que hemos intentado desgranar el concepto de gestión sostenible del patrimonio, es decir, qué es lo que tenemos que atender para realmente gestionar de esta manera, hemos desarrollado un capítulo que es el de herramientas. Es decir, con qué contamos para intentar poner en marcha todo eso que hemos estado contando previamente. Por un lado, tenemos la organización. Y dentro de la organización tenemos como pilar fundamental la planificación. La planificación es fundamental a cualquier escala y en cualquier institución. Y, además, la planificación puede ser global o puede estar enfocada a actividades concretas, pero es necesario trabajar a futuro y tener una línea de trabajo. La planificación no tiene que ser tampoco encorsetada. Tenemos que tener capacidad de flexibilidad, porque, bueno, también hay que adaptarse un poco a las oportunidades o a los problemas que vayan surgiendo, pero hay que tener una línea de trabajo marcada. Por otro lado, tenemos que tener una financiación. La financiación a veces es siempre, bueno, para muchos es un poco el escollo que tenemos, pero, bueno, hay que intentar incidir en esto, en tener una financiación correcta, equilibrada y proporcionada y sostenida en el tiempo también. Es un poco el contrapunto de lo que veíamos antes del tema de, bueno, que no siempre se tiene el dinero de manera constante. Por otro lado, tenemos la documentación, que es fundamental para llevar en sí misma, pero también para poder llevar a cabo alguno de estos procesos, precisamente. Luego tenemos la investigación, desarrollo e innovación, que es fundamental. Muchas veces, o pensamos que la mayoría de las veces esta investigación está centrada o focalizada en el tema de la conservación. No es así. También tenemos investigación en otros ámbitos y es fundamental. Tenemos mucha investigación, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, que, bueno, creo que es muy importante en este ámbito. Dentro de este apartado, además, tenemos todo el tema de la digitalización, que es uno de los procesos en los que se está avanzando más, en los que se está apoyando también más desde las administraciones, el propio plan de recuperación y los fondos asociados a este plan apoyan esta digitalización en muchas vertientes. Y es fundamental seguir trabajando en eso como método de conocimiento, pero también como método o herramienta de comunicación con la sociedad. El siguiente apartado, también relacionado con esto, sería la comunicación y difusión, que entendemos que es fundamental porque solo si la sociedad tiene ese sentido o tiene esa necesidad y esa intención de sentirlo como suyo, de necesitarlo y de ver que es un recurso, solo de esa manera tendrá sentido todo lo que hagamos y será eficiente realmente. Y, por último, la educación patrimonial, que sería un poco lo mismo, pero a futuro. Para mí la educación es la semilla que hace que, bueno, que garantice que a futuro todo esto será viable y podremos mantenerlo. El cuarto apartado y último del libro es el apartado de los retos. Aquí lo que nos planteamos son una serie de preguntas o de cuestiones. No quiero llamarlo problemas porque lo entendemos como una parte problemática, pero también una parte de oportunidad. Pero estas son las cuestiones a las que creemos que nos estamos enfrentando más a diario. Los hemos dividido, lógicamente, manteniendo un poco la estructura que os venía contando, en retos vinculados a la sostenibilidad ambiental, retos vinculados a la sostenibilidad económica y retos vinculados a la sostenibilidad social. En cada uno de estos apartados hay aproximadamente cinco o seis retos. Os he puesto uno como ejemplo en cada uno de los apartados, pero, bueno, son todos de esta naturaleza. Y lo que hacemos en estos casos es, bueno, plantear un poco la contextualizar o plantear qué es lo que entendemos que pasa o cuál es el problema al que nos enfrentamos e intentamos dar alguna solución. Y esa solución no es solo teórica, sino que intentamos apoyarla con distintos recursos y también con buenas prácticas. Eso es muy importante. Estamos intentando recoger buenas prácticas que ejemplifican respuestas o actuaciones que trabajan en pos de estos temas, ¿no?, para dar respuesta a estos temas. Bien, hasta aquí el libro. Esto es lo que hemos hecho. Ha sido básicamente una reflexión y una estructuración, por así decir, del tema. Pero, como todo libro verde, en realidad lo que marca es una hoja de ruta y es un punto de partida. El libro al final se queda en una foto del día que cerramos el documento y lo mandamos a impresión, pero esto sigue evolucionando. Entonces, hemos creado una página web en la que hemos recogido básicamente el contenido del libro, obviamente, pero que intentamos que se mantenga actualizada. A día de hoy la página se publicó a mediados de septiembre y ya hemos hecho una actualización porque hemos incluido buenas prácticas que no estaban en el libro todavía. Entonces, a ver si tengo suerte y entra bien en ella y os cuento. Ah, bien. Bueno, como veis, tiene en portada la división en estos grandes bloques que os he ido contando que hacen alusión al contenido del libro. Gestión sostenible, contamos, reproducimos lo que entendemos por gestión sostenible, cuáles son los ítems, los puntos en los que hay que focalizarse. Lo mismo para gestión sostenible, medioambiental, económica y social. Y luego tenemos el apartado de herramientas, retos y participa. Aquí arriba tenemos otra barra en la que tenemos el apartado de qué es, que contamos un poco cómo nace este libro, que es este proyecto en realidad. Luego tenemos un apartado de recursos que creemos que es muy interesante y muy útil. Se intenta recoger también en el libro, pero como digo, claro, aquí ni podemos recoger todos ni los mantenemos actualizados. Aquí hay apartados que necesitan de una actualización continua. Por ejemplo, el apartado de financiación. Aquí vamos a intentar recoger todas las convocatorias que estén activas. En formación, lo mismo. Y lo mismo en público y accesibilidad. Tanto convocatorias como recursos para consulta, etc. Luego tenemos el apartado de buenas prácticas, que también aparece en la página de inicio, pero que aquí desarrollamos con más intensidad. Y aquí hemos recogido, hemos intentado hacer una selección, una primera selección, aunque ya se han incorporado algunas, como os digo, desde la publicación de la web, pero entendemos que es un primer volcado. Lo que sí que hemos querido hacer es que haya representatividad territorial, porque en todos los sitios se hacen cosas bien. También representatividad de acciones que están, o sea, todas son muy transversales. En realidad, una buena práctica normalmente bebe un poco de todos estos aspectos en los que hemos incidido, pero se suele significar por uno de ellos, ¿no? Porque es una buena práctica a nivel social porque involucra al pueblo, por ejemplo. O es buena práctica a nivel medioambiental porque, bueno, favorece una economía circular, etc. Bueno, casos que, como veis, son muy variopintas, tanto en contenido como en escala también. Y luego hay un apartado. Bueno, tenéis la posibilidad de descargaros el libro verde. El libro está en castellano, obviamente, está en francés y en inglés también, porque este libro forma parte de la programación o de los proyectos que se han impulsado gracias a la presidencia europea. Pero luego también están las lenguas cooficiales. Esto ha sido también un empeño de la Dirección General que estuviera disponible en todas nuestras lenguas cooficiales. Y luego hay un último apartado que quizás es el más interesante porque es el que más nos va a facilitar esa actualización y esa visión de futuro del proyecto, que es el apartado de participa. En este caso lo que hacemos es llamar a cualquier gestor o a cualquier interesado. No hace falta que sea un gestor. Puede ser una persona anónima que tiene una consulta o una propuesta, etc. Llamamos a que nos cuenten sus proyectos, sus iniciativas y que nos cuenten cosas que hayan hecho. Y también proponemos atender dudas. No sé hasta qué punto será gestionable, será sosteniblemente gestionable por nosotros. Pero nuestra intención es, desde luego, ayudar en la medida de lo posible. Esto se va a gestionar desde la unidad de apoyo, es decir, desde la Dirección General. Eso significa que tenemos la visión de AGE, que eso nos limita mucho en cuanto a la puesta en práctica. No tenemos puesto el pie en la calle, pero sí que nos da la capacidad de conocer muchas de vuestras acciones. Las acciones que sí que son mucho más prácticas, que llevan a cabo los ayuntamientos, las comunidades, etc. Pero bueno, tenemos esa capacidad de conocer un poco qué se estaciona en el territorio y creo que sí que podemos ayudar o al menos dirigir, redirigir a la gente que tenga alguna duda o alguna propuesta. Aparte tenemos este pequeño, es una especie de cuestionario que todavía no es un cuestionario formal, es decir, no tiene indicadores que permitan una medición cualitativa y cuantitativa. Pero bueno, es un primer vistazo para chequear cuánto de sostenible es tu organización. Dentro de este interés en que el proyecto siga avanzando, en el que la actualización de la web es como lo más evidente, también queremos poner en marcha, no poner en marcha, sino reactivar el grupo de trabajo para trabajar en este apartado del autodiagnóstico. Queremos llegar a establecer un cuestionario que sí que te permita cuantificar cómo es de sostenible tu organización. En eso es en lo que vamos a trabajar así como a corto y medio plazo. Y también nos gustaría mucho establecer el sistema que nos permita dar el sello de calidad a una buena práctica. Es decir, nosotros ahora estas buenas prácticas no están pasadas por ningún filtro, no tienen estos indicadores que nos confirmen que lo es. Entonces, estamos convencidos de que lo son, pero queremos normalizar esa decisión y que el que una buena práctica esté recogida aquí lleve ese sello de calidad, ese sello de reconocimiento. Y bueno, esto es el libro verde. Quiero acabar hoy con la frase con la que empieza el libro verde, que es una frase de nuestro ministro, no sé si a estas horas sigue siéndolo, pero bueno, que es, sin memoria no hay futuro. Y bueno, pues en eso queremos trabajar y este libro lo hemos hecho pensando con esa idea. Nada más, si tenéis alguna cuestión, hemos traído libros para cada uno de los sitios patrimoniales por cuestiones de infraestructura y de nuestras propias capacidades. Solo podemos entregar un libro por sitio. Hemos traído 50, entendemos que, bueno, tenéis la posibilidad también de descargaroslo y si hubiera alguna necesidad imperiosa, pues nos lo decís y os lo hacemos llegar. Están fuera, luego podéis recogerlos. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.